Isabel, ¿cómo estás? Excelente, Mariana. Súper complejita de estar acá en tu espacio, un espacio tan bonito. Muchas gracias, les damos la bienvenida a este espacio donde vamos a hablar un poco sobre moda, sobre tendencia, sobre imagen personal. Me acompaña Isabel Franco y estamos en la oficina de Icon Edition en Medellín. Encantados porque ya estamos a pocos días de empezar la sexta edición de Medellín Fashion. Bueno, vamos a tener una conversación muy chida y queremos que nos acompañes. Claro que sí, Mariana. Y vamos a hablar de tendencias, qué rico. Y yo sí quiero empezar de una a contarles como un poquito cuáles son esas tendencias, pero también, María, qué rico que tú nos cuentes cómo las personas pueden coger esas tendencias y aplicarlas de acuerdo a su estilo, a su tipo de cuerpo. También es súper importante. Me encanta. Me encanta ese tema y creo que también es importante para que las personas que nos están acompañando sepan quiénes les están hablando. Cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, les cuento. Yo soy Isabel, yo soy graduada de London College. He hecho también varios diplomados con Vogue, con la Mason Louis Vuichon. Te encanta el amor. Me encanta con Tata Soto también. A mí me gusta muchísimo, pero a mí me gusta de una manera diferente, ¿cierto? Yo la vivo de una manera diferente, no de una manera tan banal. Yo soy de las personas que dicen cuando yo voy a comprar algo, tengo que conectar con la prenda. Y yo considero, María, que eso es lo que los consumidores tenemos que hacer. Conectar con la prenda, conectar con el diseñador, conectar con el color, conectar con la textura para poder sentir lindo y bonito y agradable cuando vas a salir. Me encanta. Entonces, estudiaste en todos esos lugares tan chévere. Aprendiste de moda, aprendiste de tendencias. ¿Y a qué te dedicas ahora? Bueno, yo soy Styling. He trabajado con varios cantantes. Joaquín Liger, Jorjito Cedro. ¿Y qué significa el Styling para los que no están hablando? Bueno, el Styling, acá es algo súper chévere porque mucha gente confunde hacer Styling con asesor de imagen. Y el asesor de imagen lo que hace es ayudar a que con tus facciones, con tu tipología de cuerpo, todo se te vea bien. Para el Styling, no. El Styling solamente tiene que ser que la prenda o lo que sirve se vea bonito. Luzca, claro. Luzca, se vea bonito y ya acá no hay manera de mirar que si el color, que si la forma. No, simplemente que se vea estético y no más. Exactamente, que está muy enfocado en la marca. Exacto. Que el producto se vea lindo, que lo que sea que se esté comercializando resalte, que se vea muy acorde, que va desde la parte del peinado, del maquillaje, de los accesorios, la forma en la que lleva la ropa. Exacto, que eso es lo que se ve, por ejemplo, en los Fashion Week, ¿cierto? Mucha gente dice, pero ¿cómo salió esa mujer así con ese vestido así pomposo y esa...? Somos los Styling los que estamos detrás de esas pasarelas, pero lo que ellas estamos mostrando o les estamos cerrando una historia. Y entonces estamos mostrando un punto buenísimo, me encanta eso, ¿sabes por qué? Porque la gente suele pensar como, ¿y quién se va a poner eso y cómo la gente va a salir así? Es una puesta en escena. Exacto. Es un show, es casi como una obra de teatro, o sea, que te habla de la creatividad del creador, o sea, del mismo diseñador y de todo su equipo. Exacto. Y allí es donde la gente se confunde mucho y dice, bueno, entonces, y ahí es donde son las víctimas de la moda, ¿cierto? Porque se atreven a salir a plasmar, el atuendo, tal cual, y eso no se hace. Los que vamos a las pasarelas, lo que miramos son el tema de texturas, temas de formas, colores, y ya eso lo aplicamos a los vestuarios que más adelante vayamos a utilizar. Bueno, me encanta porque ya empezamos a ver esa diferenciación entre asesor de imagen y el stylus que tiene, digamos, una connotación un poco diferente. Pero un enfoque diferente. Total. Listo, Inna, cuéntanos, entonces, ahora, ¿cuáles son esas tendencias que vienen? Bueno, les voy a hablar un rapidito como las que más se vieron, por ejemplo, en estos últimos Fashion Week, el último fue el Milan Fashion Week, perdón, Paris Fashion Week, en donde vimos transparencias para el dos mil veinticuatro, vienen muchas transparencias, primavera, verano, estoy hablando, vienen transparencias, viene mucho, el cuello, el cuello muy destapado, vienen los mini shorts, yo no sé, yo no sé María, pero yo no soy mujer de shorts, pero hay mujeres que tienen piernas divinas y mujeres que les encuentran. Ay, me da bien, se pasa para eso también. Me da bien, se pasa para eso, pero yo difiero, hay cosas que yo digo, listo, no, debo en pasarela, pero para mí, no. Sí, no, tampoco, tampoco, pero pienso que el clima, pues, correcto. Claro que sí, pero viene muy, muy corto, igual que las mini faldas, también vienen muy, muy cortas. Eh, vemos el color verde, las tonalidades de colores verdes para el próximo año, vienen muy, muy fuertes. Eh, tenemos los tejidos de punto también. Y hay algo que la mayoría de los, de las casas de moda nos presentaron, y es como el nuevo gris, es el nuevo, como el nuevo básico, ¿cierto? Tenemos el beige, el negro es blanco, pero ahora el gris es el nuevo, el nuevo neutro. Y también vi mucho que las marcas, ya la logomanía pasó, ya eso ya fuera, fuera tres cachetadas. Y ahora con todo el tema de quite luxury, todo el tema de lujo silencioso, ya ahora vemos ya lujos más discretos, lujos más asentados. Entonces, bueno, no sé, mami, la marca no es protagonista ahí en el súper estampado, o marca acá, 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 los zapatos y las medias, en todo, sino que realmente ya la marca, como tú dices, está más escondidita. Sí. Y se le da un lugar más importante al color, a la textura, a la combinación. Total, María, no sé, cuando tú estás haciendo de pronto las asesorías, ¿cómo toman esto los clientes? O sea, los clientes, obviamente tú les haces todo el tema de test de estilo, para verificar qué estilo tiene, una cosa y la otra. Pero hay algún tiento, no sé, te ha resultado algún cliente que siempre, cuando es de ruta de compras, por ejemplo, a mí me ha pasado, que yo hago ruta de compras, y hay un cliente que solo quiere que se vean los logos. Y tiene que ser, bueno, dichas marcas que son ya de casas de moda. Y tiene que ser con logos grandes, o sea, que se me vea la marca. Pero tengo otros clientes que son como más, diría, sí, más, más de lujo, silencio, y luego estágicamente. Y tiene que ser con logos grande, o sea, que se me vea la marca. el dramático y el romántico, entonces cada uno, más que decir que tiene una forma de estilo, 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 Gracias. 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 Quiero explorar algo diferente o porque me gusta anunciarme, en mi caso era precisamente un rechazo hacia lo que yo era naturalmente detrás de una cultura que me exigía ser de cierta forma y ahí es donde es tan maravilloso el tema de la asesoría de imagen porque te das cuenta que tu piel como es es linda y que hay colores que te favorecen, que tu cabello está lindo como es, pero puedes resaltarlo con ciertas formas, cortas, peinadas, etcétera y bueno, un sinfín de posibilidades en donde la respuesta a verte mejor no es ve al gimnasio baja de peso, opérate, sino más bien encuentra esto que resalta tanto de tu belleza. María, que te has tocado un tema que me parece supremamente importante. Mira, ayer estaba viendo yo precisamente a una publicación de una supermodelo y ella decía, oye, tengo cincuenta y cinco años, no pretendan verme como una chica de veinticinco y allí voy también yo ya a veces cuando hago en los stylings y me dicen, y sabes que esto así, esto ha salido, ven, se te ve divino. No, es que quiero que se me vea como el maniquí y ahí hay un problema gigante. Yo a veces considero que las marcas también, obviamente, esto está claro, las marcas tienen un noventa por ciento de culpabilidad en el tema de cómo, cómo quiero que se vea mi clienta, cómo quiero que se vea mi consumidora y a veces difiero, muchas veces difiero con la manera como las marcas tocan este tema, porque es más, yo voy con mis clientas a las tiendas cuando hago ruta de compras y las mismas vendedoras están ahí. No, pero es que es otra cosa. No, pero hey, no, pero es que eso no es para una gordita, no, pero eso no es para una bajita. Y ahí hay desconocimiento total, porque sabes que precisamente encontramos un nicho en donde también las asesoras que están en las tiendas deben formarse en esto, en esto que estamos hablando. Deben aprender a conocer el cuerpo de sus clientes, aprender qué se adapta o no a sus características, a su edad. Eso es fundamental, porque esa era otra de las quejas también que muchas personas o muchos dueños de marcas también hacían. No podemos generar más ventas porque al final las asesoras no están conociendo bien las características del cliente. A ningún tiempo el cliente se queja porque dice, es que cuando hago diferentes marcas me dicen que todo me queda hermoso. Literal, aún si se lo pone al revés. Exacto. O sea, si lo pones, te queda divino. Divino, divino. Exacto, exacto. No, está clarísimo que a las asesoras de las tiendas hay que asesorar. Que tú vayas y que tú vayas y que tu asesora no sepa de tendencias. Totalmente, claro. Por ejemplo, una persona de un estilo dramático o seductor sabe impresionante de tendencias. Si ella llega a ir a una tienda y se da cuenta que la persona que la recibe, no te da ni idea de eso, se va. Se va, total. Se va porque dice, no, es que no es posible que yo venga acá por lo último, por lo que esté tendencia y esa persona no sepa qué es. Ahora, no todos los estilos son iguales, pero para él en particular, él sí tiene esa exigencia. Tiene que saber de qué es. ¿Cuál crees tú que de pronto es el estilo como un proceso de asesoría de imagen? En su vestimenta, estampados. Es el proceso como más difícil, sobre todo para la persona, pero creo que para todos vale la pena. Y acá, también yo creo que vale la pena mencionar que un proceso de asesoría de imagen sabemos que no es para una persona que tiene más gusto, para una persona que se ve feo porque así lo han dicho y eso está mal. Sí. En realidad, yo creo, cuando tuve la oportunidad de vivirlo, y eso es para todo el mundo. Claro. O sea, esto es básico. Todos tenemos que saber quién nos queda bien. Todos tenemos que conocer nuestro estilo. Total. María, ¿sabes qué? Ahora hay un, un, bueno, cuando uno se, se, se encuentra con sus colegas y todo eso, uno ve diferentes estilos y uno ve cosas muy locas que uno sale y la gente dice, pero está porque se puso esas sandalias con medias, porque se puso esa bermuda, porque se puso esa camisa así, porque se lleva el cabello así. Y, y hay algo, hay un, hay unos reels por ahí que me parecen súper chéveres, en donde dicen que la gente que más moda sabe es la que tú ves vestida más feo. Tú que, a ti esto, a ver, aterricémoslo. Aterricémoslo para que la gente diga, hey, ¿cómo? Así. Quiero hacer como unos comentarios, que le muchas cosas se TODA o los que nos recuerdan, ¿cómo? Así tomba la gente que es para que la gente diga, que su opinión que tiene lo que es muy importante. Bien. 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 ¿Qué es lo que se hace? 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 Ese atreverse a usar algo diferente, a salirse de un orden. Entonces yo sí pienso que, más allá de decir no, es que esto no combina, pues bueno, o sea, ¿qué tanto me estoy aceptando? Porque de ahí es donde viene esa crítica. Y en este, exacto, en este punto uno se pone en la baja y dice, yo sí la que estoy criticando, ¿qué es lo que me está afectando a mí? ¿Qué es lo que me molesta en esa persona que yo tengo en mí? ¿Cierto? Que es muy importante empezar a mirarlo, analizarlo. Porque yo no me atrevo también. Exacto. Porque a lo mejor me he hecho mucho de neutro y critico a una persona que usa colores, pero claro, lo que critico es porque yo no me estoy atreviendo a hacerlo y esa persona tomó esa decisión, esa valentía voy a hacerlo. Exactamente, porque a veces mira, yo soy clara, yo soy una mujer atemporal, pero me gusta mantener pistas acentos en mis looks, ¿cierto? En mis outfits. Me encanta tener pistas acentos porque eso le da fuerza, ¿cierto? Y muestra quién soy. Por ejemplo, yo siempre llevo las uñas rojas, el labial rojo, ¿cierto? También es súper importante tener como una identidad sin estar como... Sí. Entonces, devolviéndome al tema de que las personas que más nada conocen son las que más todos se dicen. No, no es que más todos se dicen, sino que conocen tanto. Conocen tanto que se atreven a ponerse lo que llevan puesto. Y que están explorando finalmente y está bien. O sea, saliste con cierta pinta de alguna vez no te gustó y no salió muy bien. O sea, maravilloso porque te diste esa oportunidad exploraste tu estilo. Eso es maravilloso. Y habla de la seguridad que tienes en sí misma. Porque aprender a salir frente a un montón de tiburones que están en la calle diciéndote, no se te ve bien, te ves fea, te ves mal. Es... Es que partamos de ahí. O sea, uno ya... No, yo creo que no va por ahí. No, yo creo que no va por ahí. La sociedad siempre será esa bala que va directo al corazón del individuo. Pero es donde nos debemos nosotros también fidelidad. Donde debemos amor en el sentido de bueno, o sea, realmente como me quiero sentir, como me quiero ver. Más allá de cómo me quiero sentir, cuáles son las expectativas que tiene la sociedad de mí, es qué expectativas tengo de mí misma, cómo me quiero dar a conocer a los demás. Un poquito más desde el amor, desde la honestidad también, de la autenticidad. Porque, así como tú hablaste, ahorita, procurando imitar, no... Pues no vamos a lograr ser auténticos. Sin embargo, también está claro que nosotros hemos aprendido a través de la imitación, a hablar, a caminar, a vestirnos, etcétera, etcétera. Y está bien que hasta cierto punto sea de... Sabe que las tendencias las ponemos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque los call hunters salen a la calle a mirar qué es lo que está pasando. Exacto. Qué está pasando en la sociedad. Hacia dónde se va, hacia dónde... Por ejemplo, yo, en temas de la moda, lo que vi, por ejemplo, en estos últimos Fashion Week, es que viene una recesión económica y la moda lo siente. La moda lo siente y por eso, de alguna u otra manera, la austeridad en algunos... Por ejemplo, lo que le pasó a Pablo, que se le robaron un montón de diseños. Entonces, también miren cómo los mismos diseñadores, los mismos diseñadores están... No son agentes... ...es en la moda. Exacto. Y precisamente por eso hay estos investigadores en cuanto a las tendencias, más que en realizar cómo se está diciendo la gente. Exacto. Es cómo se está sintiendo. ¿Qué está buscando ahorita? Exacto. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Si estamos... Ese comportamiento social. Eso se va a ver reflejado a través de la vestimenta. Con toda seguridad. Total. Total, Mariana. Mariana, háblanos un poquito. Yo... Mira, a veces uno dice... Ay, la gente me dice... ¿Qué estilo soy? ¿Qué estilo soy? ¿Cómo le contamos a la gente? Por ejemplo, que no es qué estilo soy, sino que hay que ir más allá, profundizar. A mí me gusta mucho lo que tú haces, Mariana, precisamente porque me parece importante que la gente comprenda de que la moda es una conexión. Es una conexión. De adentro hacia afuera. Entonces, lo que soy yo allá adentro. Es lo que soy. ¿Qué tal si mencionamos entonces como unas palabras clave que están asociadas a cada uno de los estilos para que las personas se identifiquen y puedan decir... Yo para acá me identifico un poquito más. Por ejemplo, el estilo natural es una persona muy sociable, abierta, con buen sentido del humor, le encanta estar al aire libre, ama la naturaleza. Puede ser que defienda también algunas causas de animales. Le gusta comer saludable, practicar todo tipo de deportes. Eso es un poquito el estilo de vida del natural. El romántico. Bueno, hablamos de mujer o hombre, también para cualquiera, los dos aplican estos estilos. Una persona delicada, una persona educada, conservadora, tienden a ser muy conservadores. Obviamente, les va a gustar todo lo que tenga que ver con romanticismo, las fragancias, los aromas en su casa. Todo tiene que tener como un detalle. Son también un poco, digamos, altruistas y... Les encantan los animales. Sí. Pero también más por el lado de la protección y el cuidado, porque son muy protectores y son muy idealistas, muy soñadores. Entonces, lo que sueñan es un mundo mejor. Así es que lo más probable es que estudien algo relacionado con, no sé, por ejemplo, ser profesor, enfermera, consultora, algo en lo que sientan que realmente están dando un aporte a la sociedad. Exacto. Luego tenemos el estilo tradicional o el estilo clásico. Estamos enfocados en la parte intelectual. Todo el tiempo están estudiando. Todo el tiempo. Ok. Son muy educados, muy formales, se apegan mucho a sus culturas o a sus tradiciones. Tienen amigos de toda la vida, van a las mismas marcas de toda la vida. O sea, como que unas costumbres muy marcadas. Y arregladas. O sea, suelen decir de una manera muy formal. Su forma de hablar también es muy elegante, muy sobria. Viene del estilo elegante que tiene unas similitudes, pero no es igual en el sentido de que el elegante es más innovador. Se arriesga más, se abre, le encanta explorar, es muy cosmopolita, le encanta conocer diferentes culturas, viajar, tener contacto con muchas personas, es muy sofisticado, buscan estatus también y valora mucho la exclusividad y la calidad en las premios. Luego, seguimos por ejemplo con el estilo creativo. Estas personas quieren comunicar un mensaje y quieren decir, no estoy de acuerdo con que me pongan todas las cosas, quiero decir algo. No rebeldes. Exacto. José, tú eres rebelde. De alguna manera es como una rebeldía, pero en el buen sentido, porque están comunicando a través de la vestimenta, entonces son irreverentes. Falta de cinco minutos. Ah, ok. Ya vamos cerrando entonces acá con los estilos. El dramático. Bueno, el estilo creativo quedamos ahí, explora bastante a nivel de colores, o tatuajes, o formas, bueno, y no les interesa tanto el cómo se ven, sino qué es lo que están comunicando a través de su estética. El dramático, me dijiste. Sí. El dramático, o sea, es una persona que sabe cómo se quita los gafos, cómo se sienta, cómo camina, mientras que uno puede ser un desastre bajándose de un taxi, de un bus, lo que sea. Ellos no, o sea, ellos se caen con glamour. O sea, mejor dicho. Me encanta, me encanta, me encanta el dramático. Tienen un sentido estético, les gusta arriesgarse, aman el color negro, por ejemplo, son fuertes, contundentes, tienen autoridad, también. Yo soy dramática, carajos, yo no sé si ya lo han notado. Total, es total. Les encanta tener puestos de autoridad, liderar grupos, aman la moda, entonces pueden estar trabajando en algo que sea afín, publicidad, no sé, como crítica de moda, asesora de imagen, todo lo que esté relacionado, les va a encantar. Dejamos el uno por fuera. Y dejamos el, a ver, está tradicional, el natural, el creativo, el dramático, el seductor. El seductor. Bueno, entonces tiene una cierta similitud con el dramático, pero este ya no está enfocado en comunicar tanto a través de la ropa, como sí a través de su cuerpo. Todo tiene que quedarse súper lindo, entonces claro, efectivamente, sus movimientos, su forma de hablar, todo está enfocado en la seducción. el jaboncito que usan para bañarse, el baño, cómo es, todo el ritual, todo lo que hay detrás de eso. También, a nivel del ejercicio, es súper importante para ellos, porque su cuerpo es muy importante para proyectarse desde su estilo. Entonces, sí tiene muchas similitudes con el dramático. También hay que dar a la gente de que hay sub estilos. José, ¿cuánto los falta? ¿Tres minutos? Yo no veo, yo no veo. Los, los sub, los sub estilos. Pues, ¿qué te parece si los invitamos a que nos sigan? Para que sigan aprendiendo este tema, porque realmente miren que hay mucha tela para cortar. Es muy interesante. ¿Cuál es tu Instagram? Mi Instagram es iamisabelstyle. iamisabelstyle. Y yo, ah bueno, pero espérenme, iam, sorry, iamisabelstyle. Hey, Dios mío. Listo. Y, icon, nos pueden seguir, arroba, icon, 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 asesoría de imagen. Seguimos hablando de todos estos temas, ahí van a conocer mucho más. Así es, tienen que venir a conocer este lugar tan espectacular, que es acá, y con Mariana, que es una dulzura. Así que, ajalos. Gracias a ti. Gracias, Mariana. Gracias. 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 Gracias.